Hey, pick it up, let's get you out of your head. Escuela Industrial de Chiviricoy. Es un gran tipo, buena onda, súper simpático, súper alegre todo el tiempo, ha pasado un mal momento no hace mucho y salió adelante y hoy está laburando en otra radio, ¿no? ¿Verdad? Está haciendo un programa en otra radio, puede ser, está haciendo un programa en otra radio, ¿no? En Espléndid, está en Espléndid, con Adriana Salgueiro, así que en un ratito se lo vamos a presentar ya. Matías Salé, en un ratito con nosotros, le vamos a preguntar cómo carajo hizo para levantarse al Alfano, porque queremos saber. Yo, porque, ¿viste? Encima el chabón fachero es de mi ciudad natal, de Gualeguaychú, o sea, ¿viste? Entre radio somos fachero. Eso lo tenemos que decir. ¿Por qué te reí, boludo? ¿Por qué te reí? Somos fachero, papá. Así que en un ratito vamos a hablar con Matías Salé, un gran amigo que lo quiero mucho. Un gran tipo, de verdad. Bueno, hoy salió que se dio, hoy se dio que se archivara lo de la platita que iba a cobrar de la jubilación la señora Cristina Fernández de Kirchner. Así que, amigos jubilados que son un montón, que sé que están del otro lado y que años y años pasan los gobiernos y pasan y pasan los gobiernos y sigue pasando lo mismo con ustedes. Les quiero contar que mientras usted gana 25.500 pesos, si le llegan a dar el bono, a partir de hoy Cristina, sin ningún remordimiento, va a cobrar un millón y medio de pesos por mes de jubilación más 100 millones de pesos de retroactivo. Así que, amigos jubilados, sacamos la cuenta. A ver, sáquenme la cuenta. A los chicos de producción les digo, sáquenme la cuenta, yo soy malísimo, chicos, no tengo secundaria, imagínate. 25.000, tienen que hacer la cuenta. Cristina gana un millón y medio y una persona y un jubilado común gana 25. ¿Cuántos sueldos de jubilados son un millón y medio de pesos? A 25.000. Así que háganme la cuenta. ¿Cuántos sueldos son los que cobra Cristina por mes? ¿Cuántas jubilaciones son las que cobra Cristina por mes? Siendo a 25.000 pesos cada jubilado. Un millón y medio de pesos se va a llevar la Cristi, más 100 palitos de retroactivo, mientras un jubilado de canasta básica necesita 76.000 pesos y cobran 25. 60 jubilaciones. Son 60 jubilaciones por mes, son las que cobra Cristina. 60. 60 jubilaciones por mes cobra Cristina Kirchner. Mirá vos, che, qué bárbaro. ¿Cómo... ¿Cómo podés entender algo así? Y que tengan la cara de Kevlar como la tienen, porque ya no es de piedra, es de Kevlar. El Kevlar, para los que no saben, es lo que se usa en el chaleco antibalas. Cara de Kevlar. Es más, te voy a contar más. Hoy, a la mañana, habíamos escuchado desde ayer a Victoria Tolosa Paz que decía que el golpe blando de la oposición y qué sé yo. Bueno, se ve que el golpe le dolió tanto porque fue a dar un golpe blando a una casa de cosmética, de perfume, todo, unas fortunas, 250.000 bolsos. O sea, fue el golpe blando, lo hizo en el shopping. Tolosa Paz. Y fue con el marido, Pepe Albistur, que lo tenía en medio de bolsero, que lo usaba para llevar las bolsas. La 250.000 millones de bolsas. Mire, le voy a contar una cosa para que ustedes sepan. Y esto, seguramente las mujeres más coquetas que están escuchando del otro lado saben de lo que voy a hablar. Imagínense que yo salí 9 años con una persona que es modelo, que salió a las mejores revistas del país, que trabajó en las obras de teatro más lindas, que está en la televisión hoy, es una de las mujeres más bellas que la madre de mi hijo. Imagínate si sé desmaquillaje yo. Yo sé cómo se llaman, para qué, todo. Y yo no me maquillo. Por ejemplo, una de las cosas por las que me quieren echar a patadas en el culo de Joe Match era porque no me quería maquillar. Yo le decía, chico, yo soy feo, así, al natural. Déjenme así. No, boludo, pero la luz, el brillo, ¿no? Quería ponerme nada hasta que me pusieron los puntos. O te pones, aunque sea el brillo, para que no te pegue la luz. O si no, no, se tiene que terminar. Entonces, imagínate lo que yo sé por salir nueve años con una persona que todo el día trabaja. Es como un trabajo maquillarse. Todo el día. Por eso a veces admiro a las mujeres que... Vos les decís, che, ¿por qué tardan tanto? Vos les decís, che, a las cinco te paso a buscar y a las dos de la tarde se arrancan. Ponen dos vestidos, tres, cuatro, o la ropa, que se van a poner tres, cuatro mudas de ropa y se entran a bañar. Y en el baño, viste, que se ven fea, así que esto, que el otro, que acá, que allá. Salen y de los tres que se pusieron, que pusieron arriba de la cama, no se ponen ese, se ponen otro. Pero después hay que maquillarse. Les cuento. Yo a la mamá de mi hijo, por el día de la madre, me pidió, ojalá algún día Mariana lo cuente este, me pidió este serum, que es serum, no tengo ni la más puta idea que serum, pero me pidió serum, que sé para qué se usa. ¿Qué hice? Me dice, quiero un serum de tal marca. Me lo dijo, y yo dije, y le digo, ¿cómo es? Me dice, no, es un potecito re chiquitito, así, una porquería, me dijo. Entonces, ¿qué hice? Me fui al abasto, porque ahí vendían esa marca. Imaginate que, para que vos te des una idea, yo, mi pensamiento rondaba un serum para la cara, chiquitito, mirá mi cabeza, ¿eh? Tres lucas, como mucho. El serum solo salió 15.000 mangos. Y es un frasquito chiquitito, chiquito. 15 lucas el serum. Imaginate que cuando llegué a la caja, le dije, escuchame, ¿te puedo dejar en parte de Pau un pedazo de hígado? Porque es imposible. Y Victoria Tolosa Paz salió con 200 bolsas de ahí. Hoy me decían, pero que se puede comprar lo que quiera, sí, pero con la plata nuestra, no. ¿Y por qué sabés que es la tuya? Porque es una funcionaria pública. Porque Pepe Alvistur, después salió a decir, y Victoria dijo, yo no tengo la culpa de tener un marido que tiene plata. Dijo eso, ¿eh? Tolosa Paz. Yo no tengo la culpa de estar con una persona que tiene mucho dinero. Le cuento, Victoria, a su marido, usted no se da cuenta, 50 palos de pauta recibe. ¿Escuchaste? 50 millones de pauta. ¿Y de dónde sale la pauta? De gobierno. ¿Y de dónde sale la plata del gobierno? De nosotros. No es tan difícil de entenderlo. Y la señora se da al gusto, imaginate que yo casi me muero cuando tuve que pagar 15 lucos, un serum, que era una porquería así, e iba dejando los billetes y te dan un vuelto de 10 pesos y decís, hijo de puta, esta porquería que sí sale de esa plata. Imaginate las bolsas que se compró esa mujer, la plata que gastó. Ellos viven en otro planeta. ¿Ustedes no entienden eso? Ellos viven en otro planeta. Ahora, vos explícame, te pongo dos ejemplos de por qué viven en otro planeta. ¿Cómo me podés entender vos que Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, que en vez de vivir en La Matanza vive en un country de Seiza, porque no es boludo, hizo un acto, hizo una fiesta con los palmeras, grandes, los número uno de la cumbia santafesina, pero por lejos y no sé si nada, los amo a los palmeras. Cachodeica, toda gente que fue a laburar como corresponde, le pagan, va a trabajar. Así son los grupos. Por eso a veces me caliento cuando se la engarran con los grupos. Los grupos van a laburar, el que pone la plata va, listo, se terminó. Vivimos de esto. El problema no fue que tocó los palmeras, el problema que el tipo con el partido incendiado se puso a cantar, se puso a bailar, gracias por venir a mi pueblo y viven en Seiza. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Otro ejemplo más de que viven en otro planeta, en otro país. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, bailando como una barra brava en Lanús, mientras una semana antes había pagado ocho millones de pesos para hacer una terrible fiesta en la ribera de Quilmes. Y donde otra semana antes le mataron un chico para robarle y no le pudieron robar y llegó a la casa de los que es este chico Cancino, diecisiete años, lo apuñalaron. Te cuento más, mientras ella estaba bailando en Lanús, Murga y todo eso que bailaba, que viva Perón y toda esa historia, cuatro horas antes habían matado a un jubilado por ir a retirar su jubilación de un cajero para robarle lo mataron. siete de cada diez chicos no comen en el conurbano bonaerense. Y estos se dan el lujo de hacer estas cosas. Ahora vos ponete a pensar, si una persona que es la que manda a todos estos, porque la que manda es Cristina, tiene la cara de Kevlar de cobrar un millón y medio de pesos por mes de jubilación, sesenta jubilaciones, son sesenta, más cien palos retroactivos y no se le mueve un músculo, ¿qué te hace pensar que los demás no van a hacer lo mismo? Este país es una joda. Este país es una joda. Y cada día que pasa, está muy a la vista. Hoy se la agarraron con Coto, por ejemplo. Raro, porque hace como cuatro años ponía plata para Cristina, don Coto. ¿Qué pasó? Dejen de echarle la culpa a los empresarios. La culpa de esto es de ustedes. 196 mangos cerró el dólar hoy y con todos los quilombos que hay acá en Argentina está barato el dólar. 196 acá afuera, 201, está barato. Con todo lo que pasa baratísimo está el dólar acá. Pero estamos en este país donde lo único que importa es salvar la Cristina porque es lo único que importa. Lo único que importa es salvar la Cristina. Después, si jubilado vos cobras 25.500 pesos como mis padres que no sé si todavía le dieron el bono y vos para vivir un jubilado necesita de canasta básica por mes 76.000 pesos y ganan 25.000 25.000 pesos ganan. Cristina cobra 60 de esas 60 veces lo que cobra mi papá cobra. Sí, la que está multiprocesada la que se ampara los fueros para no caer en cana que el hijo cobra 400 millones todavía no sabemos por qué que le encontraron 5 palos a la hija en una caja fuerte según dicen de abón o de natura que lo habrá hecho explícamelo después te ponen el impuesto a las ganancias esto te rompen el culo todos los días lo que más me causa gracia de todo esto que lo que te buscan para cobrarte el impuesto a las ganancias son los mismos que tienen una fortuna y no sabe de dónde la sacaron ¿entienden? Máximo Kirchner le debía 5 millones al fisco a la FIP al tipo lo dejaron pagar esa plata que para él es un vuelto en 96 cuotas hace 4 días me intimaron de la casa de electrodomésticos donde debo 16 ¿escuchaste? 16 mil pesos que lo puedo hacer en un pago o en 3 mira vos che como son las cosas ¿verdad? país para ellos país para nosotros siempre fue así ¿o qué te pensás? que esto va a cambiar si todavía están controlando los precios desde Perón están controlando los precios y nunca funcionó y seguimos con la misma receta de toda la vida golpe blando tolosa paz los golpistas son ustedes hoy lo escuchaba mi compañero Jonathan Biale que decía y contaba ¿ustedes hablan de golpe? cuando le tiraron 14 toneladas de piedra porque se habían alineado un poquito con la izquierda lo escuché decir a mi compañero Jonathan Biale que lo escucho muy seguido en la radio y la televisión me parece hoy es el mejor lejos el mejor y contaba también que ustedes son golpistas ustedes le dicen golpistas a la oposición ustedes le hicieron un golpe a Alberto Fernández claro que sí y tiene razón Jonathan le hicieron un Cristina le hizo un golpe de estado al presidente un golpe de palacio se dice ahí me acordé lo que dijo Jonathan un golpe de palacio la tipa llamó a todos sus ministros que son 13 13 ministros y le dijo se terminó chicos bájensele y que se cague en 3 horas a Alberto le desarmaron el gabinete completo el gabinete completo y que eso no es un golpe ¿por qué no explota este país? siempre no me olvido que mi papá me contaba cuando yo era cuando yo era muy chiquito me contaba y ahora de grande me lo sigue contando que me contaba que al fondo y también lo contó Jonathan un abrazo grande a Jonathan un gran periodista lo quiero mucho gran tipo gran persona un saludo enorme para su familia mi papá me contaba que que a Alfonsín le hicieron 13 paros generales 13 más o menos venía de hacer dos por año por ahí paros generales a De La Rúa le hicieron lo mismo y a Macri también casi dos paros creo que seis dos paros generales por año también y a Alberto nada vos lo escuchás del sindicato de camioneros cuando estaba Macri y no sé era una guerra hoy parece que todos los camiones andan con luz con energía solar nadie se queja del combustible nadie se queja del dólar nadie se queja de un carajo ahora nadie nadie se queja de nada ¿por qué? porque están ellos porque están ellos ¿cuántos paros generales le hicieron a Alberto? ninguno por mucho menos que esto lo echaron a De La Rúa y es más una vez Dualde dijo que él tuvo algo que ver con el golpe de La Rúa te cuento más en el 2001 mi padre mis padres tenían un autoservicio en una esquina en la tablada y cuando empezó a armar se armaba el quilombo nosotros ahí cerca está el regimiento T de Tablada que al lado justo en la esquina entre Camino de Cintura y Crovara que es la avenida principal habían puesto un Ora Auto un Easy un Walmart el puntero del barrio ya tenía la orden de que había que saquear el negocio mi viejo y todos los negocios todos 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 los minoristas todos absolutamente todos ¿cómo te das cuenta que 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 todo eso fue mandado fácil porque en el Walmart y en el Easy y en el Nor Auto estaba toda la gendarmería y la policía y cuidando a nosotros nadie en el 2001 había gente que salía con una garrafa y una escopeta a la puerta de su negocio para que no le entren a chorear a saquearlo ¿no? ¿y eso no fue un golpe? y te vuelvo a decir lo que te digo siempre este país todavía no explotó porque los golpistas siempre fueron ellos el único gobierno el único gobierno no peronista que terminó el mandato fue el de Macri creo que Marcelo T. Alvear de hace 100 años atrás fue el único gobierno no peronista que terminó el mandato entonces ¿cómo es la canción? tienen que gobernar ustedes no importa tienen que gobernar ustedes se les tiene que terminar muchachos hace 70 años nos están hundiendo en la pobreza extrema a todos somos la villa miseria ya y si siguen así en 20 años va a ser la gran villa miseria como dice mi ley y no estamos lejos 196 mangos el dólar una zapatilla que sale 35 mil pesos en el 2011 te podías comprar un auto cero kilómetro escuchaste con 40 lucas te comprabas un cero kilómetro hoy te compras un par de zapatillas Nike nos hicieron mierda a todos nos arruinaron a todos pero ellos siempre ricos vamos a hacer una cosa vamos a a la pausa un toque vamos a vamos a hacer esto mira vamos a la pausa y después de esto te voy a contar que te voy a regalar hoy ya venimos los desclasados de lunes a viernes de una a dos de la madrugada los desclasados de lunes a viernes de una a dos de la madrugada hola IPI equipo soy Leonardo de Moreno IPI es cierto lo que voy a decir los palmeros no tienen la culpa pero yo no hubiese ido a tocar no por guita por convicción y ojo que no me suelo la plata a los palmeros menos obviamente pero yo por este tipo no comparto mate o sea ¿me entiendes? los veo y me cruzo de calle y soy un siempre ciudadano abrazo IPI que puedes esperar IPI de esta gente lamentablemente hoy te estamos en manos del monstruo hay que cortarle las siete cabezas a la hiedra de siete cabezas de qué forma se la cortamos con los votos hay que cortarle las siete cabezas porque donde quede una viva va a seguir haciendo daño es la hiedra de siete cabezas no queda otra hermano y eso se logra con votos eliminándolos se los elimina con votos de otra forma no hay IPI buenas noches Orlando Camionero volviendo de Tucumán mirá el sindicato de camionero a mí no me representa yo hace 14 años que trabajo en una empresa siempre me pagaron como se le da la gana lleno una planilla mentirosa a fin de mes con los kilómetros y los recorridos que ellos quieren zona norte a la cual pertenece el transporte donde estoy arreglo con el transporte Omar el titular se llevó la platita y todo calladito y seguí trabajando dale abrazo la verdad cuando escucho la gente del otro lado que cuenta sus cosas y que enojada está la gente ¿verdad? muy enojada bueno escuchame una cosa ayer estuvo Vicky Villarroel Victoria Villarroel la libertad avanza y a mí trajo un libro que se llama los jóvenes los llaman los jóvenes idealistas chicos es un manual esto lo tienen ¿qué tal Andrés? buenas noches bien ahí está ¿qué tal Andrés? ¿cómo le va? todo tranquilo bien hoy te mostré bien el libro y es un manual de fotos y de cosas la verdad completísimo y después tenemos otro que se llama los otros muertos las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70 vamos a sortear esto hoy a partir de este momento todos todos los que manden un mensaje y dejen su nombre y su número de DNI los últimos tres y de dónde son vamos a sortear estos dos libros para que se los lleve una persona ¿estamos de acuerdo? ¿los dos se llevan el mismo? los dos se llevan el mismo porque un libro va con el otro muy bien en la correlación está así que ya lo tenemos acá ¿el número de teléfono se acuerda usted? ¿me lo puede decir o no? 15 50 no pará, pará me muero me muero esto es mundial no, no, no esto es mundial hace cuántos años un año ya vamos a cumplir ¿no? un poco más en septiembre bueno a partir de este momento cuando alguno de los del chico de producción me traiga el teléfono este de la radio para que la gente empiece a mandar sus mensajes ni twerky se lo sabe tampoco qué bárbaro vamos a hacer esto y la verdad chicos les cuento es impresionante les cuento tenemos un problema grave con los teléfonos en la radio que no podemos llamar y no nos podemos comunicar con Matías Ale así que recién le acabo de mandar un mensaje que no podíamos salir así que lo dejamos para esta semana un abrazo grande Mati gracias por esperarnos ahí llegó el número de teléfono donde vas a participar por esos dos librazos de IP 15 50 26 8 6 30 15 50 26 8 6 30 ahí mandas tu mensaje con tu nombre los últimos tres del DNI y de donde sos y al final de hoy vamos a sortear estos dos libros que se llaman los llaman jóvenes idealistas y los otros muertos de Victoria Villarruel el primero los llaman jóvenes idealistas me lo regaló ayer ya lo leí todo completo es una cosa impresionante de información me gusta me gusta muchísimo que vivan acá cerca de nada de participar lejos que vivan cerca que vivan no no de cualquier lado se lo mandamos donde sea si llama de Salta de cualquier lado te lo mandamos que dice la gente contame a ver hola Dippy el jefe de inteligencia maduro está cantando todo en España el de las valijas de Antonini y que la gente de aduana lujante el PUC descubrió que luego fue operada por el gobierno y terminó en bailando por un sueño acá siguen entrando muchos mensajes si vos sabes que cuando hablamos de las valijas de Wilson fue la valija 21 la que engancharon o sea ya habían pasado 20 valijas antes y lo agarraron con la valija 21 que fue lujante el PUC que después bueno como todos sabemos terminó el bailando y que no es ninguna deshonra que yo también estuve ahí y fue vas a laburar y todo pero la sacaron prácticamente la fuerza la ningunearon estamos esperando que hable el otro ahora parece que lo van a extraditar hasta al de inteligencia de Chávez pero está abriendo muchísimo la boca que esas 21 valijas que mandaron eran para pagar la campaña de Cristina que había mandado Chávez un palito por valija así que bueno está complicado ¿qué más dice la gente? Dippy querido no viven en otro planeta viven en este y en Argentina el tema es como decís siempre despierten que pueblo con tanta tolerancia hermano este es nuestro gran drama el día que nos demos cuenta que a estos hay que sacarlos con el voto y a los que vengan a exigirle donde carajo quedaron por ejemplo las marchas por inseguridad por citarte algo imaginate si un día frente a tribunales se les plantan un millón de personas solo en silencio imaginate esta manga de cagones saludos Nicolás saludos vos sabés que es verdad hay muchas cosas que no que no están pasando pero la gente se está despertando se está despertando mucho la gente hoy estuve hablando con un muchacho que tiene un negocio a dos cuadras de donde yo vivo y un negocio de comestible una despensa hiper kirchnerista este pero no el que el que se enoja viste el que se enoja no el que te hace chiste el que te jode este y vos sabés que cuando hoy fui porque él tiene algo un jugo que yo compro y fui a hablar con él y apenas me vio me vio llegar me dijo cada día que pasa estoy más de acuerdo con vos y la verdad me asusta me dijo y le digo pero por qué porque no se puede vivir más y hermano me dijo no podemos vivir más todo bien con Perón Cristina te amo todo pero yo me estoy fundiendo y bueno y es el momento de que siempre dije cuando la gente le empezó a tocar el bolsillo se va Perón se va todo y cuando gobernás sin caja te empieza a dar la espalda es muy complicado así que para Checho Checho le decimos en el barrio Checho un abrazo grande para vos un gran tipo pero tiene ese problema que es generista así que nada un abrazo grande qué más dice la gente hola Dippy como vos comentás lo de las zapatillas hoy comprar material de construcción sale oro y acá nos agrega un ladrillo hueco 100 mangos hace un par de años estaban 17 pesos es verdad mira como habla vos 900 pesos escuchá una bolsa de cemento 1500 pesos una tira de hierro cuánto sale hacer una pieza para vivir la LPM estos compran dónde deptos dónde en Puerto Madero dice tu oyente que no deja el mensaje pero y termina con las caritas enojadas bueno ahí tenés mira hoy vos te acordás antes que vos ibas con mil pesos a cualquier supe que yo Walmart Carrefour Día lo que sea con mil pesos para comprar ibas con mil pesos para comprar la comida del mes te acordás y llenabas el changuito ¿no? llenabas el changuito ¿cuánto metías? ¿40 productos? sí 40 ponele 40 productos no marca cuchuflito y pindonga como decía Cristina buenas cosas capaz que gastaban mil ochocientos o mil doscientos pesos mil quinientos estamos hablando un tiempo diez años atrás por ejemplo hoy el mismo carro con la misma cantidad de productos sale veinte dieciocho mil diecinueve mil veinte lucas lo que vos pagabas hace diez años mil pesos no, no, es una locura y bueno así están las cosas países le hemos contado viste que dice el periodista de Telefein me río porque faltan tantas cosas contar tantas explicaciones nos tienen que dar que no la van a dar nunca eso está claro nadie va a dar explicaciones absolutamente nada están están ellos hoy están debatiendo en diputados este la lo del etiquetado lo que pasó no quisieron la ficha limpia para no tratarla no trataron lo que es la ficha limpia y si si ellos están más sucios que una papa que van a querer la ficha limpia vamos a hacer una cosa lo enganchamos solucionamos el tema ah no solucionamos el tema bueno escuchame lo voy a presentar a él que es un gran tipo lo quiero buena gente creo que es el tipo más simpático que he conocido en este ambiente encima es un es un tipo que aprecio un montón hace mucho tiempo que no lo veo con nosotros los desglasados en Rivadavia el señor Matías Salel aplauso hola Mati ¿cómo estás? hola Dippy querido hola hermano qué lindo escucharte qué lindo escucharte así bueno muchas gracias para mí también amigo la verdad que hoy cuando me llamaron para salir a la aire y me hablaron de vos sabés que me dio mucha alegría sabés que te quiero mucho te respeto mucho ya conmigo has sido una excelente persona siempre estando bien o mal siempre conmigo te has portado de una manera increíble con mucho respeto con mucho cuidado porque vos estuviste presente en lo que fue allá cuando me volví loco cuando me agarró la locura vos estuviste presente me ayudaste y nunca saliste de ningún lado aprovecho para agradecértelo públicamente porque vos podías haber salido a contar un montón de cosas que habías vivido y que viviste conmigo y sin embargo te mantuviste en el ostracismo me cuidaste siempre con una palabra de cariño y te vuelvo a decir podías haber hecho nada manteca con destrozo pero sabes bueno gracias Mati sabes lo que pasa que vos no podés contar a veces cosas cuando una persona no está bien porque no es esa persona ¿entendés? entonces esa persona realmente la tenés que cuidar no la tenés que aparte que ganaba aparte soy tu amigo ¿entendés? o sea te quiero la persona que te quiere no te hace mal ¿entendés? no sé pero bueno aprovecho justo gracias que estamos acá que no lo habíamos podido hablar y te agradezco yo en lo personal y en lo y en lo público ¿no? y en la verdad que nada que mantuviste siempre mucho respeto y eso se valoriza hermano ¿qué estás haciendo Matías hoy? contamos porque queremos saber ¿qué estás haciendo hoy? mirá yo estaba hoy tuve radio también estoy ahí en Radio Splend ¿viste? de 10 a 12 con Adriana Salgueño sí, lo dije recién estamos elaborando grabé polémica en el bar a la tarde que tiene polémica de la trasnoche y ahora me había venido a tomar algo una coca porque yo no tengo alcohol y estaba en un lugar y yo pensé que iba esperando la llamada de ustedes y dije no me entraba no me entraba y le digo a mi amigo escuchame vos no estás todo afuera porque me tiene que llamar y no me llaman me preocupé y acá estamos y sí cuando salí un toquecito ahí a la terraza tenía como un llamado de tus productores o sea que era era responsable es insistente el hombre es muy insistente el hombre la verdad menos mal y ahora me subí al auto y me estoy yendo despacio hablándote con hermanos libre me estoy yendo para mi casa a descansar que me hace un día largo también bueno te cuento algo Mati todos en Argentina primero te quiero decir los que somos de Gualeguaychú somos facheros la gente lo tiene que saber a esto cuando los entrerrianos somos facheros eso está claro no hay más nada que decir obvio vos sabés que todo el mundo y todas las preguntas de la gente es ¿cómo hiciste para levantarte al Alfano? te lo pido por favor yo creo que fue fue suerte fue que nos encontramos en un momento en que los dos necesitábamos lo mismo y nos enamoramos y nos ofreciamos a primera vista yo moría de amor por ella antes de conocerla vos pensás que mi viejo era fanático de Graciela y mi viejo no llegó a vivir mi viejo se murió en el 97 yo tenía 20 años en el 44 y yo a Graciela la conozco en el 99 dos años después entonces yo creo que creo que mi viejo me ayudó mucho desde aquí arriba a seducir y conquistar a la Gracielita ¿no? ¿y vos estás en una buena relación con ella hoy o no? sí sí no somos amigos pero nos hablamos y nos cruzamos tenemos un trato súper cordial porque yo salí casi 10 años con ella y nunca nos peleamos nunca discutimos nunca nos gritamos siempre nos llevamos muy bien simplemente y bueno de repente se terminó el amor y cada uno hizo su camino pero sí cuando nos vemos tenemos y además ella el año pasado fue abuela de Nina que es la hija más chica de Gonzalo así que sí siempre estamos conectados pero bueno a la gente lo que le digo cómo la conocemos y cómo la conocí yo creo que fue suerte fue el destino y fue obviamente mi hijo que movió todos los hilos desde arriba ¿no? muy bien ahora no sé ¿cómo quedaste con María del Mar? ¿cómo está eso? no 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 quedamos en nada cada uno también dice su camino así que nada no tengo mucho para ti porque no quedamos en nada ¿y hoy estás solo o no? sí sí hoy estoy solito vamos todavía bienvenido al club capo pero bienvenido al club ¿cuándo salimos? no sé cuando vos quieras me avisás y yo soy un boy de escado del amor Matías va adelante no Matías es el que el que pone la cara y yo soy el amigo que se queda con la fea vas al rebote yo voy al rebote al rebote de él voy me encantaría que me cuentes qué tenés preparado para este verano qué se sabe de este verano se va a haber obra no va a haber obra yo firmé me estoy yendo a Carlos Paz vamos a hacer mi mujer que se llama Mauricio que es la obra que hice a su teatito sí tres cuatro temporadas me estoy yendo con Huevito el Müller con Pablo Rago Adriana Brodsky Rodrigo Noya dos actrices más que todavía falta definir así que me voy a hacer la paz amigo sigo en polémica en la radio hasta diciembre y después ya calculo que agarro las valijitas y me voy a trabajar a la sierra bueno te quiero agradecer por quedarte hasta esta hora sé que tenés que descansar te lo vuelvo a repetir sos un gran tipo una gran persona un gran ser humano estoy feliz de haberte conocido en ese momento en el momento que nos conocimos y me alegro muchísimo pero muchísimo de que estés bien porque aparte de eso te lo mereces porque sos una gran persona gracias por estar esta noche muchas gracias no por favor yo también sabés que te quiero mucho que sos un gran amigo son de esas personas viste que tal vez no hablas o no hablas pero cuando te enteras o cuando te dicen si mirá o te hablan de vos genera siempre una sonrisa y una empatía así que nada celebro celebro esta charla y celebro un lindo reencuentro que podamos tener después que ir a toda la producción es de mi teléfono escribime y va a ser muy lindo salir a y vamos a hacer una cosa te voy a poner en un compromiso acá al aire escuchame necesito hablar con labroski con adrianita bueno dejame que la vea en un ensayo y le digo obvio escuchame la nena tiene que salir en el programa es lo más adrian es lo más de lo más bueno gracias mati te quiero un montón saludos de todos mis oyentes que están escribiendo cantidad y cantidad de mensajes mandándote besos saludos gracias gracias un beso enorme mati un beso enorme para toda la gente que está escuchando y toda la gente que está con vos en el piso tus productores y nada amigos te quiero un abrazo enorme un abrazo igualmente chau mati salé un tipazo me encantaría que todo el mundo conozca al mati a salé que yo conozco un buen tipo nunca hablé de lo que nunca hablé de lo que habló lo que sabía de mati y nunca lo voy a decir porque lo quiero y es un gran tipo y si lo dijo lo respeto muchísimas gracias por el halago y así va a seguir siendo siempre porque cuando te quieren te quieren bien y no te usan que dice la gente estamos con el tema de los libros acordate sí, recontra están todos dejando los últimos tres dos libros de Victoria Villarrobel los muertos los otros muertos y los llaman jóvenes idealistas el de los jóvenes idealistas es una cosa impresionante deja los últimos tres del DNI cómo te llamás y de dónde me estás escribiendo al número a ver a ver si te lo acordás por favor decímelo 15 50 26 8 6 30 ahí fue de memoria y lo sorteamos ¿sabes lo que le voy a pedir? porque está Josué a la operación técnica con Josué cómo le va bien usted se queda hasta las hasta las altas horas hasta el mediodía ah bueno le voy a pedir un tema que me está pidiendo un amigo que está escuchando que viene de viaje me dice poneme este tema por favor que tengo ganas de escucharlo y le digo ¿cuál? me puso de Peche Mode Política de la Verdad se llama el tema vamos a escuchar esto y ya estamos recopilando todos los mensajes para sortear los libros de Vicky Villarruel que nos que nos mandó y muy amablemente para que le regalemos a un oyente de la radio a ver si estamos con eso estamos sí ¿no? tardan en empezar el tema escuchá vamos a dejarle un cachito para mi amigo Fabio que está viniendo esto es Peche Mode Política de la Verdad bueno ahí tenés el tema te lo pusimos listo quedate contento bueno escuchá todavía están votando están hablando los diputados en déjame me puedo dejar de fondo este tema si puede ser me encanta están votando y están hablando y están debatiendo en diputados le voy a contar una cosa hoy era tarde porque arrancaron temprano hoy era tarde hay un diputado no lo voy a decir mañana se lo voy a contar que llegó estuvo 15 minutos en diputado y se fue a dormir la siesta al hotel no sí sí y después fue a visitar una mina no la mina vive en la esquina de mi casa lo vi yo y hoy estaba mirando recién a ver si lo veía en la cámara de diputados y no estaba tampoco bueno a ver qué dice la gente acordate los dos libros de Vicky Villarruel te estamos sorteando dejá los últimos tres del DNI cómo te llamás y dónde sos a ver contame qué dice la gente hola gente estoy furiosa yo esperé 14 años que me den la pensión de mi esposa sola joven y con tres hijos y hace 8 años espero el ajuste por el juicio que ya está ganado y la señora lo sacó en 4 días LPM de vuelta sí dip y compañía muchos cariño Graciela y cuántos hay como yo dice pero sabés cuántos cuántos jubilados hay cuántas jubiladas pensionados pensionados que hay que están en juicio y que no cobran y que chicos podemos estar hablando lo vamos a traer a ¿cómo se llama el chico de la radio que habla de previsionales? a Nico Machuca a Nico Machuca que siempre está con nosotros que lo vamos a tener que llamar un día que nos venga a hablar un poquito y sabés que yo fui testigo que ha hasta ayudado en algún programa que trabajaba hasta hace poco a varios le seguía la consulta a todo aparte el que más sabe también el que más ayuda también un abrazo grande para Nico que me encantaría traer la vuelta para que les clipe tenemos un montón de jubilados jubiladas y pensionados que nos escuchan y nos encantaría que él les cuente la realidad de la realidad y cómo pueden hacer y qué va a ser cada cosa pero con la verdad ¿no? vamos con dos mensajes más y ya hacemos el sorteo querido Dippy desde Córdoba Capital barrio Nueva Córdoba ¿fuitas ahí a Nueva Córdoba? hermoso Nueva Córdoba hermoso Nueva Córdoba hermoso un abrazo grande un abrazo grande hermoso hay que ir a Nueva Córdoba barrio de estudiante ¿no? barrio de estudiantes aparte una joda ahí claro voy a ir el mes que viene a andar por ahí por Nueva Córdoba así que preparen el Fernet acá escuchándolos mientras lleno la heladera del negocio después de un día de casi 40 grados imaginate las birras que volaron dice manda una carita y aprovecha y participa por el sorteo recordá que lo podés hacer al 15 50 26 86 30 tenés un minuto tenés un minuto un minuto un minuto para mandar un minuto los últimos tienen un minuto bueno te estaba contando viste que se pelearon con Coto ahora se pelearon con Molino se pelearon con todos estos porque según ellos la culpa la tienen los empresarios y van a ir contra Coto mañana Taylade que es parásito del Estado hoy pidiendo que no compren en Coto ya salieron ya arrancan así y si ellos dicen que no hay que comprar en Coto hay que ir a comprar Coto así es la cuenta me dicen no vayas a comprar Walmart voy a ir a comprar Walmart ¿está? porque vos no me vas a decir donde yo tengo que comprar papá dame laburo dame educación para mis hijos dame laburo y yo con mi plata me compro lo que se me canta donde se me cante ¿está claro? así que dejen de boludear con una receta que no funcionó en 80 mil millones de años y la quieren seguir poniendo en práctica le echan la culpa a las mismas personas le echan la culpa a los empresarios están matando al negocio del barrio lo matan lo matan hoy los chinos escuchá hoy los supermercados chinos decían que estaban asustados porque le caían los militantes a controlar los precios y yo les digo esto es su derecho no puede entrar un militante a controlarte los precios tiene que venir un inspector y vos tenés que decir o sea es tu derecho vos no podés dejar entrar cualquier persona que no sabe qué carajo está haciendo por más que sea militante la cámpora que te venga a controlar los precios de tu negocio tiene que venir con un inspector si no es así no lo dejes entrar es así de fácil qué pasó desabastecimiento este el dólar 196 mango le echan la culpa a todos los empresarios de que dólar sube que esto que el otro siempre hacen lo mismo hace años que están probando la misma receta que no funciona absolutamente nunca así que esperemos que esto de una vez por todas salga bien no va a salir bien pero bueno vamos a poner un poquito vamos a hacer una cosa estás ahí en el sorteador vamos escuchame bien se van los dos para la misma persona ok van los dos libros para la misma persona gracias Vicky Villaruel por mandarnos estos libros para sortear estamos sortea sortear va girando va girando esto qué va girando una compu de qué año de qué año va girando pero voy tirando para abajo usted dígame basta y yo basto basta listo basta y yo basto olvídate así dale Verónica Acosta terminación del DNI 684 es de Villa Ballester agradece el programa y ahora no va a tener que agradecer los libros bueno ahora no va a tener que agradecer y no va a tener que mandar una picada mínimo después de estos librazos que le mandamos repetilo por favor de vuelta Verónica Acosta terminación del DNI 684 del oeste del Gran Buenos Aires Villa Ballester Villa Ballester es casi zona norte vendría a ser Ballester San Martín por ahí viene zona norte verdad viene a ser zona norte bueno casi está ahí está medio al límite ahí con caseros con todo eso así que bueno ya se van a estar comunicando con yo a mí si me llaman a las 2 de la mañana para decirme te ganaste un libro lo mando a la puta que los parió olvídate ¿entendés? o sea no llámame mañana llámame mañana mañana llámame que me gane que me gane que me gane el libro nos vamos gente gracias a Josué gracias a todos los chicos de la producción ya se viene Javier Villa con el rotativo del aire y también se viene el señor Jorge Pizarro con la trasnoche la madrugada de Radio Rivadavia nos reencontramos mañana a la 1 de la mañana con más Desclasados chau